Buenos días, licenciado Aldo. En efecto, me encuentro con la vocera de Dipanco. Han capturado una pareja de supuestos extorsionadores. Así es, muy buenos días. La Dirección Policial Antimeras y Pandillas contra el crimen organizado de Dipanco en estas últimas horas ha sacado de circulación a una pareja, miembros de la organización criminal Pandilla 18, quienes estaban atemorizando y exigiendo lo que es extorsión tanto al rubro de comercio, transporte urbano e interurbano y aquí en la ciudad de La Ceiba, esta pareja se estaba trasladando de un lugar a otro en taxi en el cual esto lo estaban realizando ya desde hace más de una semana del cual se le ha estado dando seguimiento por lo que al momento de su captura estamos hablando de alias El Jordan de 29 años de edad y la Cirli de 20 años de edad a quienes se les decomisó los dos teléfonos celulares por los cuales según la pericia estaban siendo utilizados para las llamadas extorsivas y los mensajes igual que dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Estas personas estaban exigiendo 70 mil lempiras a sus víctimas, estamos hablando tanto transporte como el sector comercio de esta ciudad de La Ceiba. ¿El taxista está involucrado en esto? No, ellos solo lo estaban utilizando para las carreras, según el seguimiento que los agentes le estaban dando a esta pareja, lo paraban y le decían que lo esperaran un momento, solo iban a hacer un mandado al lugar donde iban y así sucesivamente en los diferentes puntos de aquí de la ciudad de La Ceiba realizaban eso. Según las investigaciones y el seguimiento que se, por parte de los agentes, el taxista pues no tenía nada que ver y no sabía precisamente a quienes andaban. ¿Cuántos ha capturado, licenciada, en lo que va del año? Estamos hablando de más de 100 personas, tanto miembros de estructuras criminales como no miembros, de los cuales realizaban tanto el ilícito de venta y distribución de droga como lo que es la extorsión. Bien compañeros, con este informe volvemos hasta la capital de la república. Buenos días.